Es un video Es un video Es un video Hola, yo soy Valentina Yo soy Máxima Y juntas somos Nessil Stars Y este es el making of del videoclip Tan Fácil con Tomás Rojas Comencemos Bueno, grabar la canción estuvo muy bueno porque hablábamos con Tomás y íbamos viendo qué parte cantaba cada uno Y le mandábamos a Tomás a ver si le gustaban las ideas Hasta que nos juntamos en un estudio con Luciano El que grabó nuestra canción Y primero grabamos Maxi y yo Nos hicimos el vivo Y después vino Tomás Y estuvo muy bueno porque Luciano acordaba bien las voces Bueno, esa canción la propuso Tomás Sí, la propuso Tomás Y a nosotras nos gustó la idea Y bueno, dijimos vamos a cantarla Pero al principio no teníamos tan pensado en cantar tipo así reggaetón Por ahí otro tipo de canción Sí Y cuando dijo esa y le propuso la idea también de tocarlo con el piano Y si la convenció Claro, la de una música convenció Gracias a Insitu ¿Qué hace? Bueno, gracias a Mateo de Insitu que nos ayudó a contactarnos con Tomás Con Tomás Así que muchas gracias Nos levantamos, ella se levantó muy temprano como a las 7 de la mañana Y yo me levanté como a las 8 No importa, estábamos re ansiosas entonces nos preparamos todos Bueno, estábamos ansiosas, nos bañamos, nos preparamos, nos preparamos todo Y fuimos Fuimos todos Toda la ropa, todo Fuimos hacia la casa Llegamos a la casa que es gigante Con todo el parque Y de a poquito vino llegando la maquilladora El productor Y todas las que nos ayudaron Bueno, y nos acomodamos Sí, acomodamos Y empezamos a la mano Hasta que vino Tomás Muy duradísima La fecha de hoy, ¿sabes qué día es hoy? 16 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo más o menos 9 horas, pero... Y yo al principio estaba red power Todo para arriba, estaba ¡Ay, Dios mío! Después de yo a las 8 de la noche Vamos a ver Y bueno, yo estaba recansada Pero igual Toda la grabación fue medio tiempo Y lo bueno Es que después de tanto día de... Agotación... Agotación... De ensayo De ensayo Fuimos a... ¡A todos! ¡A todos! ¡Nos encantan las dos! ¡Publicidad! ¡Para, pa, pa, pa! Bueno, ahí viene... Ahora tenés que poner la canción de... ¡Aa! Ok, 1, 2, 3 La ropa Muy divertida Eh... Yo no la escogí Mamá fue... Es de p*** la ropa que compramos Mamá fue la genia Que no puedo hacer publicidad Bueno, entonces no, cortes Bueno Eh, bueno, bueno Fui nuestra mamá Y nos compró ropa primero para mí Real linda Y después cambió así Y después cada uno tenía que tener 4 atuendos 4... Y las fuimos combinando por la ropa que ya teníamos Bueno, eh... Primero un saludo a mi Artalia Que fue la maquilladora y la que nos peinó Nos encantó con todos los peinados Y la verdad que a mí me gustó mucho Porque teníamos que elegir el atuendo con el peinado El atuendo con el peinado Y nos hacían a veces peinados de todos modos Así de la monografía Bueno, la más divertida fue cuando grabamos en el parque A jugar, pues, jugar mucho A jugar a... Más que nada estábamos jugando Jugamos a niños en murallas y con vidas y así Y fue muy divertido porque no había mucho que actuar ahí A mí me gustó cuando estábamos filmando en los fondos Estábamos filmando en los fondos Y bueno, ya van a ver el video como... No sé si lo puedo decir o no Pero como que hacíamos como que nos empujábamos como... Ahora voy yo No, ahora voy yo Y eso era divertido y gracias Cámara grabando Momento Bueno, Tommy es un amigo, chicas Tommy es un amigo nada más Un buen amigo Es un buen amigo Así que creo que lo más gracioso... Mientras hacíamos el video nos ponían algunas chicas... Cuidado, ojito con Tommy que es mío Chicas, Tommy es todo de ustedes Quédense tranquilos, no se lo vamos a sacar Solo en nuestro video Contigo Solo quiero estar contigo Quiero tener el tiempo Porque tú me miras Y yo siento lo mismo que tú Un profesional La verdad es que grabamos videos pero nunca como esto O sea, como que este ya apenas filmó en las cartulinas Fue como... Estaba bastante localizado Eso Estaba real en eso Y fue muy... Una diferencial en la vida Yo... Porque había un... O sea, había un montón de sanduchitos Pero... Como que yo comía un medio Y después decía Ay, no tengo más hambre Pero en realidad sí tenía hambre Bueno, no era eso La verdad es que yo... Mi sistema se calienta más rápido Nunca Y nunca tiene frío No, sí tengo frío Pero... Pero lo que pasó es que Maxi es más chiquita Entonces estuvo más frío el aire libre Pero nunca tiene frío Nunca tiene frío Sí que tengo No soy... No soy un externo Entonces me mienten más... Bueno... No, de noche no tengo Pero después sí Bueno ¡Hazó! Puerta Agotadas Pero como ya hicimos Fuimos a McDonald's Lo cual nos realimos Por más que estemos cansadas Por más que estemos agotadas Vinimos con toda la power de todo el día Y nos encantó ¿Por ya hicimos? La... Es lo que nos gusta hacer Sí Le mandamos un saludo a todos nuestros fans A todas las Seas Lovers Y esperamos que les haya encantado este video Sí, el making of también Así que... ¡Chau! Denle like Comenten Y suscríbanse al canal Y compartanlo Si te gustó mucho compártanlo Por favor Nos haría lo mejor Por favor Y nada Muchas gracias por ponerle like Y apretar el botoncito de suscribirse No es nada difícil chicos ¡Gracias!